Desde que el primer Jimny hizo su debut en abril de 1970, ha sido todo un éxito, gracias a la tecnología 4WD de Suzuki. Es el único todoterreno auténtico que es pequeño y liviano, pero aún conserva el rendimiento todoterreno deseado por todos los profesionales. El Juevo Jimny ahora tiene aún más funcionalidad y practicidad tanto en su apariencia como en su desempeño, al mismo tiempo que incorpora plenamente el espíritu de sus predecesores y un concepto central de ser el único y ligero vehículo 4WD liviano. El anterior motor de 1,3 litros es reemplazado por un motor nuevo de 1,5 litros. Proporcionan un par más potente a todas las revoluciones, con un amplio par de torsión a bajas revoluciones que mejora el rendimiento de conducción, especialmente al conducir fuera de la carretera, donde a menudo se necesita una baja revolución. A pesar de la mayor potencia, tiene dimensiones totales más pequeñas que el motor, que reemplaza, con un 15% de peso reducido, lo que contribuye a una mayor eficiencia de combustible. La transmisión manual de 5 velocidades tiene relaciones de cambio optimizadas para el nuevo motor y también ofrece una mejor eficiencia de combustible. La palanca de cambio se ha rediseñado para reducir la vibración y también proporciona una sensación más sólida y directa cuando se cambian los engranajes. La transmisión automática de 4 velocidades también se ha rediseñado, para ofrecer menos fricción y una mejor economía de combustible. El Jimny 2019 incorpora los cuatro elementos esenciales para el off-road serio, un marco de escalera, los tres ángulos, suspensión de eje rígido de tres brazos con muelle helicoidal y tracción a las cuatro ruedas a tiempo parcial con engranaje de transferencia de bajo rango. El Jimny cuenta con un sistema 4WD de tiempo parcial con engranaje de transferencia de bajo rango, que se puede cambiar fácilmente de los modos 2H, 2WD, 4H, 4WD y 4L, 4EWD Low Gear, por una palanca de cambio directamente conectada al engranaje de transferencia. El amplio ángulo de aproximación de 37 grados, el ángulo de inclinación de rampa de 28 grados y el ángulo de salida de 49 grados permiten al Jimny escalar obstáculos y colinas empinadas sin raspar sus defensas o bajos. Sencillo, práctico y con los pies en la tierra, cada detalle está cuidadosamente diseñado para crear un interior hermoso pero funcional. Diseñados para una confiabilidad despreocupada, el panel de instrumentos y las piezas circundantes tienen un acabado granulado resistente a arañazos y manchas, y el agarre de los interruptores son fáciles de usar, para que se puedan manejar en condiciones fuera de la carretera y con guantes. Dispone de un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas con Bluetooth. El espacio para el equipaje trasero se puede ampliar, doblando los asientos posteriores creando un espacio para equipaje de 377 litros, que es 53 litros más grande que su predecesor. En cuestiones de seguridad, cuenta con el Suzuki Safety Support, la tecnología de seguridad preventiva de Suzuki, que ayuda al conductor a evitar accidentes y a tener tranquilidad durante la conducción diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!